Creo que era fundamental estar a la altura de las circunstancias de estos tiempos y es por eso que tuvimos la iniciativa de hacer esta nueva comisión de Mujer, Género y Juventud. Creo que son temas de actualidad y que tenemos que estar los funcionarios públicos a la altura de las circunstancias. En esta comisión vamos a hablar sobre la discriminación por ahí que sufre el colectivo de género, vamos a hablar de la igualdad de oportunidades para las mujeres, vamos a hablar de las oportunidades para los jóvenes creo que es fundamental, muchas veces nosotros decimos que los jóvenes tienen que participar o que los jóvenes somos el futuro pero en el hecho muchas veces no se da. Bueno, este va a ser un lugar de participación para los jóvenes tanto del cuerpo como también va a ser un lugar donde los jóvenes van a poder venir a plantear sus ideas así trabajamos sobre ello porque hay que tener en cuenta una cosa los jóvenes somos el presente, perdón, somos el futuro pero fundamentalmente somos el presente. ¿Cuándo va a entrar en vigencia esta comisión? ¿Va a comenzar a funcionar? Sí, bueno, ya se está terminando el año seguramente ya a partir del año que viene se va a conformar esta nueva comisión que será formada por cinco integrantes seguramente de los integrantes van a haber mujeres y jóvenes. Gracias. 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 Gracias.